Yo soy Ande Calarrea, soy profesor de filosofía en secundaria y llevo unos cuantos años investigando la ciudad, especialmente la ciudad de Bilbao, a propósito de los cambios urbanos que han acontecido en los últimos años en esta ciudad y cómo esos procesos de transformación urbana cambian un poco la manera de vivir y de entender la ciudad y cómo tiene unas reproducciones directas sobre la vivencia espacial en los lugares de la ciudad. Es mi interés fundamental como investigador. Yo soy de Garico y Chagamarra, también profesor de filosofía, además de músico, y con Andeca también llevo desde hace unos cuantos años investigando la cuestión de la ciudad como espacio de construcción de identidad colectiva. Hice la tesis doctoral hace ya unos cuantos años sobre el tema de la construcción estética de la identidad moderna a través de la idea de ciudad a partir de la ciudad de la multitud de finales del siglo XIX. Y posteriormente también con Andeca escribimos un libro titulado Bilbao y su doble. Lo que venimos a presentar aquí es un poco la reflexión sobre los cambios urbanos y la identidad de la propia ciudad, no solo cómo la ciudad hace, sino principalmente cómo la imaginamos. Por eso hemos llamado a estas jornadas imaginarios urbanos actuales. Pensamos sobre todo en la representación, en cómo el pueblo o las multitudes imaginan esa ciudad que desean, cómo desde los poderes también se les vende una ciudad deseable. Bilbao en los últimos años ha trabajado el poder desde la idea de marketing urbano, de cómo vender ciudades, cómo construir determinadas arquitecturas que establezcan de una ciudad, sobre todo una marca, es decir, un significante que resulte atractivo para capitales extranjeros que la sitúen en el mapa icónico de las ciudades, contando con el tamaño de Bilbao. En el caso de la primera sesión vamos a presentar una película que parece no tener nada que ver con todo esto, pero sí tiene bastante que ver, se llama Ecomunópolis. Es un documental sobre Estambul y sobre el cambio urbano en los últimos años también de Estambul, en que se ha convertido en una ciudad de 15 millones de habitantes, de un desarrollo financiero y sobre todo arquitectónico enorme, y sobre todo se muestra en esa película lo que supone el urbanismo neoliberal, cuando el liberalismo económico triunfa en la construcción de una ciudad, atrae capitales y llega a una expansión de población y también a un crecimiento económico que sin embargo no se ve compensando por un bienestar de la población, sino más bien una marginalización de gran parte de la población, expulsión del centro y una vida urbana en general que no se puede entender saludable, sobre todo ecológicamente, dado que sería insostenible y ya se entendía que 5 millones de habitantes en el espacio que ocupa Estambul no era sostenible. Posiblemente esta ciudad refleja el triunfo de lo que en ciudades como Bilbao u otros lugares de España no se ha conseguido hacer. Es decir, Bilbao trata de atraer el capital financiero, trata de crecer, pero no lo ha conseguido, está destacada desde hace mucho tiempo. ¿Cuál sería el posible escenario de un Bilbao en que triunfase en sus políticas de fondo? Y eso es lo que nosotros defendemos neoliberales, pues sería un escenario semejante al de Estambul. Oscar, y la idea de reflexión sobre la ciudad y las ciudades vascas en la que veníamos un poco a reflexionar sobre este proyecto de constituir una región urbana vasca en torno a los 2 millones de habitantes, teniendo en cuenta precisamente el fracaso de la metrópolis de Bilbao. Que por su cuenta no ha sido capaz de convertirse en una ciudad global, por distintas circunstancias, sobre todo por su escala, y que apostaba por regionalizar de alguna manera todas las estrategias urbanas encaminadas a construir esa única ciudad vasca global, unida por el tren de alta velocidad, lo cual le daría esa unidad en cuanto a las infraestructuras, y que permitiría, como apuesta y como proyecto, por un lado construir una ciudadanía vasca global, y por otro lado ser el espacio o el lugar en el que los capitales pudiesen mostrar algún interés para invertir en el territorio. Nos dedicaremos también a analizar precisamente sobre qué imaginarios se pretende construir o se propone la euskalería, cuáles son esos imaginarios, cuáles son las repercusiones que ha tenido en el espacio, en las calles y en los lugares, entender también que el espacio público, desde el marketing urbano, no deja de ser una ideología que pretende de alguna manera domesticar las fricciones y las violencias que subsisten en todos los espacios urbanos, y sobre todo subrayar que frente a esa imaginario, que en este momento es hegemónico, qué ocurre con, o si cabe la posibilidad, de plantear otros imaginarios alternativos para las ciudades y para los pueblos vascos, siempre y cuando entendamos que ese proyecto de ciudad vasca global está encaminado al fracaso. Yo creo que hay una duda, hay un repaso ciertamente crítico a esos intentos por disputar esa hegemonía en los últimos años, hay una constatación del fracaso por disputar esa hegemonía, en el caso de Bilbao es clarísimo que la hegemonía cultural la tienen quienes promueven, tanto en el caso de la ciudad de Bilbao como la ciudad vasca global, que desde el punto de vista de las imágenes que han propuesto, de las imágenes de SEO, de las que también se ha hablado en su ponencia, han triunfado, hay un consenso ciudadano al respecto de que la ciudad debe ser eso, hay una despolitización general, y aparte de constatar esos fracasos y esa realidad, nosotros lanzamos la pregunta, yo personalmente no tengo una respuesta clara, es una invitación a reflexionar y a ver si cabe la posibilidad de disputar esa hegemonía. Abriremos alguna pequeña brecha de esperanza y sobre todo un rastreo que tal vez esas posibles imágenes alternativas estén más cerca de lo que pensamos y se haya disputado, por lo menos momentos espaciales y temporales de la propia ciudad de Bilbao a través de la escena gucía, como ejemplo concreto, cómo se disputa desde los años 70, finales de los 70 hasta la actualidad, y cómo los poderes políticos y económicos han tenido en ese momento y en esa ciudad limitada en el tiempo un enemigo, pero sin embargo cómo el sentir popular sí lo ha hecho suyo y se ha identificado con esa ciudad alternativa. Lógicamente es un momento festivo, un momento diferente a la normalidad, pero sí que abre, yo creo, una posible referencia de que es posible disputar y ganar el pulso a esos poderes económicos y políticos actuales y tomar la ciudad.